¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin Embargo? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen este fin de semana en el Maratón de Puntos y Comas. Les aseguramos que no se van a arrepentir porque van a recibir mucha información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. De acuerdo con las más recientes encuestas, las que se han publicado y las que hemos compartido con ustedes, el piso mínimo de votos que podría tener en este momento la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Cheyban Pardo, sería aproximadamente de 34 millones de votos potenciales. Por lo tanto, quien aspire por lo menos a empatarle a Claudia Cheyban, tendría que sumar los puntos porcentuales suficientes como para aspirar a tener esos 34 millones de votos potenciales y de ahí para arriba. Pero el piso mínimo que tiene Claudia Cheyban son en este momento 34 millones de votos. Por otra vertiente, Morena y sus aliados tienen todas las condiciones en su favor para lograr la mayoría calificada en el Senado de la República. Es decir, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, podrían conseguir los 86 legisladores que se necesitan en la Cámara Alta para llevar adelante reformas constitucionales que consoliden el proyecto de la Cuarta Transformación. Si es posible, para Morena y sus aliados lograr la mayoría calificada en el Senado de la República. Y por otra vertiente, que también es importante, fueron finalmente 226 mil los compatriotas que viven en el extranjero que se registraron ante el INE para votar en los próximos comicios. 226 mil compatriotas superan por mucho el total de paisanos que se registraron en el 2018 para participar en la elección presidencial, cuando fueron 180 mil los que hicieron ese trámite frente a los 226 mil que se registraron para los comicios de junio. ¿Se ha puesto usted a pensar en algún momento cuánto vale cada punto porcentual en una encuesta para la contienda presidencial? ¿Vemos con mucha frecuencia que Claudia, en su confrontación con Xochitl, puede traer 18, 20, 25 y hasta 30 puntos porcentuales de diferencia? ¿Pero se ha puesto usted a pensar cuánto vale cada punto porcentual? Pues mire usted, tomando en consideración la participación que seguramente habrá en los próximos comicios, que será más o menos de alrededor del 62%, podemos estimar que cada punto porcentual en la contienda presidencial tendría un valor aproximado de 616 mil votos. Esto significa que para que Xochitl Galvez se acerque a Claudia Cheyban, tendría que sumar de aquí al día de las elecciones 600 mil nuevos simpatizantes en cada punto porcentual que pretenda agregarle a su capital político. Y finalmente otro número que también es muy importante. Ya hay casi 7 mil personas inscritas para ser observadores electorales del proceso que ya está en marcha y por supuesto de la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024. Casi 7 mil personas serán observadores electorales, por lo menos ese es el registro más reciente ante el Instituto Nacional Electoral. De estos y otros temas compartiremos mucha información con ustedes en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Les agradecemos que nos acompañen. También vamos a escuchar y a ver estos datos. ¿Qué tal amigos de puntos y comas? Nos da mucho gusto que inicien su semana con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La semana pasada hicimos una revisión detallada de las cinco circunscripciones electorales y hoy haremos una revisión de exactamente dónde están parados los candidatos a la presidencia de la república, dos candidatas y un candidato varón. Y cuando hablamos de porcentajes de cuántos votos potenciales estamos hablando y podremos hacer una proyección si en algún momento quien gane los comicios del 2024 podría sacar más o menos votos que López Obrador. Y mire usted, de por lo menos, de por lo menos 33 millones 914 mil votos 33 millones 914 mil votos es el piso mínimo que podría calcularse para la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Che y Iván Pardo tomando como punto de referencia dos elementos uno, la votación promedio en los últimos cuatro procesos electorales apenas superior al 62% y además los 99 millones de personas que hasta el cierre de febrero estaban inscritos en la lista nominal de electores del país. Este es el punto de partida. Al iniciar las campañas presidenciales el primero de marzo del 2024 aunque en su mejor registro Claudia Che y Iván Pardo tendría en estos días hasta 38 millones de votos potenciales es decir, de entrada, con su porcentaje más bajo Claudia Che y Iván tendría 33 millones de votos potenciales y en su mejor escenario, de acuerdo con las encuestas que se publicaron en estos días Claudia Che y Iván Pardo podría aspirar hasta 38 millones de votos potenciales lo cual significa que la actual candidata presidencial podría superar por una buena cantidad el total de votos que logró el presidente López Obrador en la pasada elección el asunto en el que se combinan una serie de factores comprensibles porque en los últimos seis años desde el 2018 hasta la fecha pues Morena se ha consolidado de tal manera que cuando llega a los comicios del 2018 no tenía ninguna gubernatura casi seis años después Morena gobierna 23 de 32 estados de la república eso nos da una diferencia muy clara pero también hay otro punto muy importante tiene influencia territorial, tiene influencia política Morena tiene influencia electoral y además de todo eso se incrementó también la lista nominal de electores y eso hace que crezca el piso o el techo según sea el caso los mínimos y los máximos de votos que podrían lograr los actuales candidatos a la presidencia de la república sobre la base de los mismos puntos de referencia la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez Ruiz empezaría la contienda con un mínimo de 16 millones de votos potenciales y un máximo de 22 millones muy lejos, pero muy lejos en el fondo estaría Jorge Álvarez Maínez con cifras potenciales entre 2 y 3 millones de sufragios ese es su piso que tiene en este momento Jorge Álvarez Maínez desde el cual tendría que empezar a subir primero si quiere acercarse a Xochitl Galvez y algo que parece imposible a estas alturas acercarse siquiera a los puntajes que trae en este momento Claudia Che y Bampardo pues bien, este incremento en los votos con respecto a la participación en 2018 está relacionado con el crecimiento de la lista nominal de electores porque resulta nada más fíjese usted que crecimiento resulta que este año en la elección de este año la lista nominal de electores tendrá por lo menos 10 millones más de votantes potenciales que hace 6 años y vámonos a la diapositiva número 3 que es muy importante para hacer una serie de ponderaciones observen ustedes los porcentajes de las votaciones presidenciales a partir del año 2000 y me refiero a partir del año 2000 por una razón muy simple porque a raíz de la alternancia es cuando verdaderamente tenemos una competencia mucho más real que la que había antes cuando el PRI era el partido único y tenía todos los controles del poder incluyendo las instituciones electorales porque ustedes ven allí en pantalla por ejemplo en la columna que dice 1994 pues vemos que Ernesto Cedillo Ponce León en los comicios de 1994 ganó con el 77.2% de los votos algo que en realidad no es cierto simplemente el gobierno manipulaba las cifras le echaba todos los dulces que quería la piñata y pues ahí sale que Cedillo gana con el 77.2% con lo carismático que era seguramente podía haber llegado al 100% pero se vieron decentes y no más le pusieron 77% usted sabe que Cedillo no emocionaba a nadie era un tipo sin color y sin sabor y sin embargo de acuerdo con estas cuentas el 77.2% acudió a las urnas habrá quien diga que probablemente es cierto porque la gente le dio miedo después del asesinato de Colosio pero aún así no es un punto real de referencia a la elección de 1994 en cuanto al porcentaje de participación y por eso tomamos desde el 2000 hasta la fecha haciendo la ponderación el promedio nos damos cuenta que en promedio acuden a las urnas en las votaciones presidenciales el 62.27% es decir 62 de cada 100 personas que tienen credencial de elector acuden con regularidad a las urnas cuando vamos a una elección presidencial esto de acuerdo con datos del INE porque estos datos son del estudio muestral de participación ciudadana en las elecciones federales del 2018 un documento que se dio a conocer el 19 de julio del 2021 y que incluye las estadísticas oficiales de las elecciones en este país desde 1991 hasta el 2018 bueno pues enseguida vemos en la diapositiva número 4 que la lista nominal de electores y esto es muy interesante la lista nominal de electores ya llegó a 99 millones 99 millones 23 mil 975 ciudadanos es decir 99 millones de personas en este país ya tenemos credencial de elector para ir a votar el domingo 2 de junio del 2024 la mayoría son mujeres el 51.91 son mujeres y el 48.09 son varones pero andamos ya en 99 millones no creo sinceramente que alcancemos los 100 millones en la lista nominal porque ya nada más nos queda de aquí hasta el mes de mayo para que el INE diga esta es la lista nominal definitiva si acaso llegaremos a unos 99 millones no sé 200 mil ciudadanos que se me hace alto pero ya rebasamos los 99 millones de personas que en este momento ya tenemos nuestra credencial para votar y con base en ese dato de los 99 millones de potenciales votantes hacemos la ponderación de que el promedio de participación en los cuatro más recientes procesos electorales ha sido del 62.27% por lo tanto el 62.27% lo vemos esto en la diapositiva número 5 el 62.27% de participación que es lo que podemos estimar como muy probable representaría que el domingo 2 de junio del 2024 por lo menos 61.662.229 personas vamos a estar retratados en las urnas 61 millones iremos a votar si se mantiene el porcentaje promedio de participación en elecciones presidenciales del 62.27% que es más o menos el promedio de ciudadanos que hemos acudido a votar en los últimos cuatro procesos electorales para presidente de la república hasta donde vamos fíjese usted si Claudia Cheyban Pardo lograra el 63% de los votos como lo refleja la encuesta de ENCOL si sacara ese 63% Claudia podría sumar más de 38 millones de votos esto es su mejor escenario en tanto que con respecto a su porcentaje más bajo que es del 55% en el registro que hace Covarrubias y Asociados Claudia podría sumar 33 millones 914 mil sufragios si nos vamos por favor a la diapositiva número 8 iremos viendo con calma estos números que son bastantes pero que no dejan de ser interesantes en su mejor desempeño hasta ahora su rival de la coalición Fuerza y Corazón por México PRI PAN PRD la senadora panista Xochitl Gálvez podría alcanzar según las más recientes encuestas en su techo máximo hasta el 36% de la votación que equivaldría a poco más de 22 millones de cualquier manera estaría muy lejos del piso mínimo de Claudia Cheyban que como le decíamos hace un momento lo más de acuerdo con los porcentajes que tiene en este momento Claudia Cheyban pues andaría en un piso de 33 millones pero en su mejor escenario Claudia Cheyban andaría arañando los 38 millones casi los 39 millones entonces Xochitl en su mejor escenario podría sumar con el 36% hasta 22 millones de votos pero en su escenario más modesto con el 26% de votación en su favor sumaría Xochitl Gálvez 16 millones de votos como lo estamos viendo en la tabla que está en pantalla y qué pasaría con Jorge Álvarez Maínez pues de acuerdo con lo que vemos en la tabla en la encuesta de Encol y también en la encuesta de las heras de motenia le dan el 4% de los votos que sobre la ponderación de una participación del 62.27% que representaría 61 millones de votos Jorge Álvarez Maínez en su escenario más modesto en este momento alcanzaría apenas 2 millones 466 mil votos y en su mejor escenario hasta el momento que es el que le atribuye consulta a Mitowski en una encuesta que hizo para el economista el viernes 23 de febrero de acuerdo con esta ponderación de Mitowski el 6% le representaría a Jorge Álvarez Maínez 3 millones 697 mil votos como usted puede ver son cantidades ya muy elevadas ¿por qué? pues porque la lista nominal de electores es muy grande estamos hablando de más de 99 millones de personas por supuesto es muy difícil que todos vayamos a las urnas el promedio como le digo es de 62.27% y difícilmente pasará de allí pero en agosto del 2018 una vez efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes y resueltas todas las impugnaciones se pudo concluir que Andrés Manuel López Obrador obtuvo escuche usted 30 millones 110 mil 327 sufragios que representaron el 53.20% de la votación de todo el país para los comicios del 1 de julio del 2018 la lista nominal de electores fue de 89 millones de personas y para el 2024 allá vamos en 99 millones de personas es decir ya tenemos por lo menos 10 millones más de potenciales votantes entre la elección presidencial pasada y la elección que vamos a realizar el domingo 2 de junio y si nos vamos a la diapositiva número 10 ahí veremos claramente los números estos son los números oficiales porque el 8 de agosto del 2018 la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación aprobó por unanimidad el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial declaración de validez del proceso electoral y de presidente electo para el periodo del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2024 este resultado todos lo sabemos en favor de López Obrador pero lo que me interesa que compartamos es lo que vemos ahí en pantalla le decía yo hace un momento por ejemplo que en su peor escenario Xochitl Galvez en este momento podría tener 16 millones de votos y en su mejor escenario Xochitl Galvez podría tener hasta 22 millones de votos de acuerdo como vimos en la tabla anterior o sea con el con el con el 26% con el 26% de votación Xochitl sacaría 16 millones de votos y en su mejor escenario con el 36% sacaría 22 millones pero si vemos los números oficiales de la última elección nos damos cuenta que aún en su peor escenario Xochitl sacaría más votos que Ricardo Anaya Cortés y sacaría muchos más votos que José Antonio Mid y también por supuesto estamos viendo que en su escenario más modesto también Claudia Che Iván Pardo sacaría más votos que el presidente López Obrador en los comicios del 18 y pese a todas las tendencias esto puede suceder porque es lo más factible hay 10 millones más de votos que estarán disponibles en las urnas aunque nada más 62 o 63 de cada 100 ciudadanos nos hagamos presentes el día de la votación pero estamos hablando de cantidades ya muy grandes lo mínimo para Claudia son 30 lo mínimo para Claudia son 36 perdón 33 millones con el 55% lo mínimo para Claudia son 33 millones pero si tuviese un escenario de 63% de votación estaríamos hablando de que podría ganar con 38 millones de votos el mínimo para Xochitl le decíamos a usted es el 26% con 16 millones de votos y el máximo es del 36% con 22 millones de votos muy lejos definitivamente de Claudia Che Iván va a hacer su esfuerzo seguramente Xochitl pero se ve muy complicado que la pueda alcanzar como también se ve muy complicado que Álvarez Maynes pase del 4 del 5 del 6% a la mejor araña un par de puntitos por ahí para llegar al 7 al 8 lo cual también se ve muy difícil porque no se ve que la campaña esté emocionando a alguien pero esos son los números eso es lo que tenemos que saber para irnos dando una idea de cómo van a ser los resultados en la elección del domingo 2 de junio del 2024 y con esto concluimos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos y así lo desean ustedes qué tal amigos de puntos y comas nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 ustedes recuerdan que la semana pasada hicimos un recorrido muy detallado por las 5 circunsticciones electorales del país las 5 regiones electorales donde va a haber comicios para elegir en cada una de ellos en promedio 60 diputados de mayoría y un número fijo de 40 diputados de representación proporcional por cada una de las 5 regiones hoy vamos a hacer un análisis muy detallado sobre la cuestión de los senadores de la república usted sabe que los senadores de la república se eligen por 3 procedimientos diferentes son 128 senadores pero de esos 128 senadores 64 se eligen como senadores de mayoría relativa es decir en cada estado de la república hay 2 fórmulas de senadores una fórmula de senadores de primera fórmula y otro otro senador de segunda fórmula porque se hace la diferenciación de primera y segunda fórmula para el senado por una razón muy sencilla porque además de esos 64 senadores de mayoría relativa se elige en cada estado de la república un senador de primera minoría que corresponde al partido que queda en segundo lugar en la elección y de esos de ese partido que queda en segundo lugar en la elección el candidato al senado que fue registrado como candidato de primera fórmula es el que tiene derecho a convertirse en diputado en senador perdón en senador de primera minoría de tal manera que van al senado dos senadores de mayoría relativa y un senador de primera minoría pero aparte de esos senadores que se eligen en este proceso de votación también se eligen 32 senadores más de una lista nacional esa lista nacional se reparte de la siguiente manera con base en el porcentaje que los partidos políticos logran en todo el país se reparten con base en ese porcentaje los senadores de esa lista de 32 senadores de representación proporcional también conocidos como senadores plurinominales esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la estrategia que las dos principales coaliciones pusieron en práctica en el momento de decidir cómo iban a postular candidatos al senado bueno pues la forma la forma como la coalición sigamos haciendo historia integrada por Morena por partido del trabajo y por partido verde planteó las postulaciones de sus candidatos al senado de la república la forma como lo planteó la coalición sigamos haciendo historia podría resultar más exitosa que la fórmula de sus opositores de fuerza y corazón por México integrada por PAMP y PRD de tal forma que en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 la alianza electoral oficialista sí podría aspirar a lograr el plan C del gobierno de la cuarta transformación para ganar la mayoría calificada en la cámara alta Morena y sus aliados podrían alcanzar los 86 senadores que necesitan para tener los dos tercios de votos en la cámara de senadores lo que se conoce como la mayoría calificada de esos 128 legisladores que integran el senado de la república y esa mayoría calificada de 86 senadores que se requiere para aprobar reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de acuerdo como la coalición sigamos haciendo historia planteó la postulación de sus candidatos sí es muy factible que pueda lograr esa mayoría calificada ¿por qué? mire usted la coalición sigamos haciendo historia tendrá candidatos comunes al senado de la república en solamente 20 de las 32 entidades del país la coalición opositora fuerza y corazón por méxico tendrá aspirantes a la cámara alta en 30 de 32 estados de la república esto significa que la coalición morenista podría aspirar a ganar hasta 40 senadores de mayoría relativa la proyección es factible o sea no significa que necesariamente los vaya a ganar pero por la forma como postuló a sus candidatos aspiraría a ganar 40 senadores de mayoría relativa y lucharía para obtener hasta 3 diputados más por cada una de las 12 entidades federativas donde Morena el partido del trabajo y el partido verde van a competir por separado para tratar de sumar otros 36 legisladores 24 de mayoría relativa y 12 senadores de primera minoría o sea esa es la expectativa esto no significa que necesariamente Morena tenga que ganar en las 12 entidades federativas donde van por separados pero la expectativa es que en esas 12 entidades federativas se puede competir para ganar 24 senadores de mayoría y 12 senadores de primera minoría de tal manera que podría sumar en esas dos entidades hasta 36 legisladores para la Cámara Alta mientras que lo máximo a lo que podría aspirar la coalición opositora es a 60 senadores de mayoría porque van juntos en 30 estados del país 3 por 2 son 60 senadores de mayoría y sumarían otros 6 senadores en caso de que ganaran las dos senadurías de mayoría y la senaduría de primera minoría en los estados de Guanajuato y Oaxaca en los cuales PAN, PRI y PRD van a competir por separado esa es la diferencia que podemos observar en la estrategia de las dos coaliciones pero de tal manera que entre senadores de mayoría relativa dos por cada estado y senadores de primera minoría uno por cada entidad federativa de entrada morena partido verde y partido del trabajo aspirarían a sumar hasta 76 legisladores de los 96 que pueden obtenerse por estas dos modalidades electorales es decir los 64 senadores de mayoría relativa y los 32 senadores de primera minoría en cada una de las 32 entidades del país en tanto que la oposición por estas mismas vías solo tendría posibilidades de alcanzar hasta 66 de los 96 legisladores en la cámara alta quedarían entonces por repartirse nada más los 32 senadores de representación proporcional de la lista nacional de los cuales morena podría llevarse la mayoría y completar su cuota con los que pudieran agregar el partido del trabajo y el partido verde en los estados donde van a competir por separado los tres partidos que integra la coalición sigamos haciendo historia en los comicios de senadores del domingo primero de julio del 2018 morena logró 13 legisladores de representación proporcional mientras que el pan sumó 6 legisladores de representación proporcional y el pri también logró 6 senadores de representación proporcional el pri apenas alcanzó dos senadores plurino el perdón el prd sólo alcanzó dos senadores plurinominales lo mismo que el partido verde y el partido movimiento ciudadano respectivamente por solamente un senador de representación proporcional del partido del trabajo si la estrategia le funcionara a morena y a sus aliados en los próximos comicios el partido en el gobierno podría aumentar su cuota hasta por lo menos 16 senadores plurinominales y tanto el partido del trabajo como el partido verde podrían agregar entre dos y tres senadores de mayoría relativa a cada uno sobre esta base sobre este planteamiento si es posible si se dan las combinaciones que los partidos esperan y los resultados que los partidos esperan en cada uno de los estados si es posible pensar que el plan C de morena y de la 4 de la cuarta transformación sería factible para alcanzar por lo menos esos 86 senadores que requieren para tener la mayoría calificada en la cámara de senadores de la república miren vamos a ver la diapositiva número 5 donde aparece la votación nacional para senadores de la república de los comicios del domingo primero de julio del 2018 ustedes saben que los senadores se eligen para un periodo de 6 años se eligieron en el 18 y se van a elegir ahora en el 24 en el 2018 ustedes ven el partido acción nacional logró 9 millones 971 mil votos el PRI logró algo parecido 9 millones 13 mil votos el PRD logró 2 millones 984 mil votos el verde casi una cantidad similar con 2 millones 528 mil y el partido del trabajo 2 millones 164 mil los porcentajes que vemos son muy claros el PAN 17.94% el PRI 16.21% el PRD 5.37% no hay indicios claros en este momento con base en lo que hemos visto en diferentes encuestas que sondean a la opinión tanto en el ámbito nacional como en algunos estados no vemos señales de que el PAN el PRI y el PRD puedan repetir una votación similar a la que obtuvieron hace 6 años el verde por ejemplo obtuvo un 4.54% el partido del trabajo obtuvo 3.89% es posible que esos partidos con el impulso que trae Morena que hace 6 años logró el 38.25% puedan aumentar su votación o sea que el verde la puede aumentar de 4.54% a 5.6% y lo mismo el partido del trabajo que pueda subir de 3.89% a 4.5% y Morena que en las elecciones pasadas para el Senado obtuvo 38.25% pueda subir a 40% a 45% lo cual significaría que podrían aumentar su cuota de senadores de representación proporcional y en la siguiente gráfica en la número 6 vemos cómo se repartieron las senadurías bueno usted puede ver por ejemplo que en senadurías de mayoría relativa el partido Morena ganó 42 el partido Acción Nacional logró 17 de mayoría encuentro social que perdió su registro apenas logró entonces 8 senadurías de mayoría el PRI 7 el PRD logró 6 con 5 5 y 5 estuvieron el partido del trabajo el partido Movimiento Ciudadano y el partido Verde Ecologista de México de tal manera que en cuanto a las senadurías de mayoría relativa y las senadurías de primera minoría suman 96 senadurías en las cuales Morena se llevó la parte mayor con 42 y el partido Encuentro Social le ayudó con 8 para aumentar sus senadurías en tanto que por ejemplo el PT agregó 5 senadurías en total de mayoría relativa y otras de 5 del partido verde aquí es cuando vemos por ejemplo que al hacer la coalición en 20 estados de la república y competir por separado Morena PT y partido verde pueden aspirar a ganar más senadurías de mayoría relativa y también más senadurías de primera minoría es decir donde esos partidos queden en segundo lugar tendrán la opción de tener un senador de primera minoría y luego vemos ya la lista en la siguiente diapositiva en la número 7 vemos la lista de las senadurías de representación proporcional que logró cada partido ahí ustedes pueden ver que el partido Morena tuvo 13% perdón 13 senadurías de representación proporcional con el 38.25% 38.25% Morena le permitió tener 13 senadores de representación proporcional si sube esa votación que no es descartable que así suceda Morena podría incrementar los senadores plurinominales hasta 14 15 o 16 senadores plurinominales si la votación del verde sube y si la del PT sube el PT en lugar de tener uno a lo mejor podría alcanzar tres y el partido verde en lugar de cuatro pluris de dos pluris podría tener cuatro o sea todo esto es factible en razón a lo que vemos que está sucediendo en los estados de la república de tal manera por ejemplo que en la parte inferior ustedes ven que el partido Morena logró en total 55 senadores entre senadores de mayoría y senadores pluri el partido acción nacional logró 13 perdón logró 23 el partido revolucional institucional 13 el partido encuentro social 8 el partido de la revolución democrática 9 el partido del trabajo 6 y el partido verde ecologista 7 entonces estos números se pueden modificar con base en la forma como los partidos crecieron o se fueron deteriorando en los últimos 6 años y todos hemos visto que Morena se ha fortalecido que en la coalición de Morena con el partido verde y el partido del trabajo esos dos partidos también se podrían fortalecer en la próxima elección de las tres entidades en donde van juntos PAMPRI y PRD de acuerdo con los antecedentes que tenemos con base en las tendencias reflejadas en las encuestas que se han publicado hasta la fecha la coalición fuerza y corazón por México peleará por ganar las dos senadurías de mayoría relativa a la coalición morenista en los estados de Guanajuato en Guanajuato está muy fuerte el PAN y eso le podría ayudar a aspirar a ganar las dos senadurías de mayoría también el PAN está fuerte en Aguascalientes y podría ser digamos el punto clave para aspirar a ganar las dos senadurías de mayoría lo mismo que en Querétaro y en el estado de Yucatán todas esas entidades las gobierna el partido albiasul en tanto que la única oportunidad real de triunfo para el PRI estaría en el estado de Coahuila que es el estado donde el PRI está más fuerte el PRD difícilmente podría aportar un triunfo de mayoría relativa en algún estado pero la coalición opositora podría aspirar a ganar senadores de primera minoría es decir senadores de segundo lugar en los estados de Chihuahua en la ciudad de México en Durango en el estado de México en Nuevo León en Puebla y en Veracruz y consecuente con eso si la oposición puede aspirar a ganar los senadores de primera minoría en esos estados podremos presumir que la coalición de Morena ganaría en todo caso las dos senadurías de mayoría en esos estados que le menciono en el estado de Chihuahua en la ciudad de México en Durango en el estado de México en Nuevo León en Puebla y en el estado de Veracruz en la diapositiva número 9 vemos cómo van en coalición los partidos PAN, PRI y PRD ahí vemos por ejemplo que van en coalición en Chiapas van en Tabasco en Morelos en Jalisco en Quintana Roo en Tlaxcala en Baja California Hidalgo Nayarit Sinaloa Baja California Sur Guerrero Ciudad de México Colima y Puebla de todas estas entidades que vemos en esta primera tabla de la coalición Fuerza y Corazón por México pues no sé probablemente la posibilidad de ganar de mayoría la coalición opositora quizá no sé no se ve claro que tenga alguna posibilidad concreta de ganar en alguno de estos estados por mayoría porque por ejemplo en Jalisco el rival más fuerte de Morena sería el partido Movimiento Ciudadano no la coalición opositora de PAN, PRI PRD en Chiapas está muy fuerte Morena lo mismo que en Tabasco igual en Morelos en Quintana Roo en Tlaxcala en Baja California entonces la opción por ejemplo de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México de ganar las dos senadorías de mayoría en estos estados que estamos viendo en pantalla pues se limita prácticamente nada más al estado no sé Morelos no tiene aquí con toda claridad no tiene la oposición alguna oportunidad clara de ganar por mayoría las dos senadorías en alguno de estos 15 estados que les estoy mostrando si nos vamos a la diapositiva número 10 vemos que ahí están incluidos los estados de Sonora México Nuevo León Veracruz Zacatecas Campeche Michoacán Durango Chihuahua San Luis Potosí Querétaro Tamaulipas Coahuila Aguascalientes y Yucatán donde realmente la coalición opositora tendría posibilidad de ganar las dos senadorías de mayoría bueno si revisamos de arriba hacia abajo podría ser podría ser que la coalición de PRI y PAN pudiera ganar de mayoría en Nuevo León las dos senadorías también podría suceder que la coalición de PAN y PRI pudiera ganar las dos senadorías en el estado de Chihuahua igual podría suceder en el estado de Querétaro e igual podría suceder en el estado de Aguascalientes ustedes notarán que fuera de esta lista de coalición de PAN y PRD no aparecen los estados de Guanajuato y de Oaxaca por un lado el PAN podría presumir que jugando solo en Guanajuato podría ganar las dos senadorías de mayoría y probablemente en el caso de Oaxaca sea el PRI el que presumiría que tendría la oportunidad de ganar las dos senadorías de mayoría pero viendo esta lista que acabamos de observar de los 30 estados donde van juntos los partidos PAN, PRI y PRD de acuerdo con lo que hasta el momento se ha explorado pues se ve muy complicado que pueda ganar de mayoría las dos senadorías en muchos estados de los que hemos mencionado vamos por su parte la coalición morenista tiene posibilidades reales de ganar senadores de mayoría relativa en por lo menos 18 de los 20 estados en los que va en coalición pues se le va a dificultar por ejemplo superar a la alianza panista en Guanajuato y en Aguascalientes como ya lo habíamos mencionado sin embargo Morena PT Partido Verde buscarán ganar las tres senadorías dos de mayoría relativa y una de primera minoría en Sonora en Oaxaca en Tabasco en Chiapas en Tamaulipas en San Luis Potosí en Hidalgo en Baja California en Guerrero en Sinaloa y Tlaxcala todos esos estados los gobierna Morena y tendría muchas posibilidades de ganar las dos senadorías de mayoría también la coalición morenista podría aspirar a ganar senadores de primera minoría es decir senadores de segundo lugar en el estado de Guanajuato si allí el PAN ganara las dos senadorías de mayoría también en el estado de Querétaro en el supuesto de que el PAN gane las dos de mayoría lo mismo que en Aguascalientes lo mismo que en Coahuila donde el PRI podría ganar las dos senadorías de mayoría pero la oposición de Morena podría llevársela de primera minoría y en Yucatán el asunto va a estar muy competido para ver quién se queda con el primer lugar y se lleva las dos senadorías de mayoría relativa ahora veamos en la diapositiva número 12 cómo va la coalición de Morena PT y Partido Verde en qué estados van con candidatos comunes por ejemplo van en Aguascalientes donde van a tener muchas dificultades para poder vencer a la coalición de PAN PRI y PRD porque ahí en Aguascalientes el PAN está muy fuerte y gobierna pero sí podría ganar la coalición de Morena y PT en Baja California Sur podría ganar las dos senadorías de mayoría en Campeche podría aspirar a ganar las dos senadorías de mayoría en Chihuahua en Coahuila difícilmente podría derrotar al PRI porque el PRI está muy fuerte allí pero podría ganar Morena PT y Partido Verde las dos senadorías de mayoría en Colima las dos en la Ciudad de México las dos en Durango en Guanajuato podría ganar nada más la de primera minoría porque en Guanajuato podría ganar el PAN las dos senadorías de mayoría y en Jalisco tendría posibilidades la coalición de Morena porque va a ser una contienda muy muy cerrada con el partido Movimiento Ciudadano y en la diapositiva número 13 vemos el resto de las las diez los diez estados más donde Morena va en coalición con el PT y con el Partido Verde es muy probable que Morena pueda ganar de mayoría las dos senadorías en el Estado de México que también pueda ganar en Michoacán en Morelos en Nayarit en Nuevo León tendría alguna posibilidad de ganar mayoría la coalición de PAN PRI y PRD en el Estado de Nuevo León pero en Puebla Morena tiene todo a favor para ganar las dos senadorías de mayoría lo mismo que en Quintana Roo que en Veracruz en Yucatán va a estar muy competido y también podría Morena ganar los dos senadores de mayoría en Zacatecas como ustedes pueden ver esta distribución de Morena en su coalición con PT y con Partido Verde le podría dar triunfos de mayoría para el Senado en 18 de 20 estados donde van en coalición exceptuando los casos que ya mencionábamos el caso de Nuevo León y el caso del Estado de Aguascalientes bueno de los 30 estados en los cuales la coalición Fuerza y Corazón por México postulará candidatos comunes al Senado de la República llevarán preferencia para postular a quienes van a encabezar la primera fórmula el PAN en 13 estados el PRI en 14 y el PRD solamente será primera fórmula en 13 estados los tres partidos de esta coalición opositora competirán por separado en Guanajuato y en Oaxaca mientras que de los 20 estados donde irá con aspirantes comunes la coalición sigamos haciendo historia Morena tendrá preferencia para postular al candidato de primera fórmula en 14 entidades en tanto que PT y Partido Verde podrán postular candidatos de primera fórmula en tres estados cada uno de ellos estos tres partidos van a competir por separado en dos entidades Sonora Oaxaca Tabasco Chiapas Tamaulipas Querétaro San Luis Potosí Hidalgo Baja California Guerrero Sinaloa y Tlaxcala y de estos estados donde van a competir por separado Morena PT y Partido Verde se les puede dificultar la situación en particular en el estado de Querétaro por ejemplo donde el PAN es muy fuerte pero en el resto de los estados Morena podría aspirar a ganar Morena como partido ganar las dos senadorías de mayoría y dejar el espacio abierto para que el PT y el Partido Verde Ecologista de México pudieran ganar la senaduría de primera minoría como ustedes ven el panorama no es fácil pero las condiciones que existen en este momento permiten anticipar que Morena estaría en posibilidades de obtener las 87 posiciones que necesita en el Senado de la República para obtener la mayoría calificada y con eso concluimos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos si ustedes así lo desean buenas noches qué tal amigos de puntos y comas información útil rumbo a los comicios del 2024 como ha ido sucediendo en el transcurso de este segmento informativo sobre elecciones y sobre política hemos ido cerrando algunos capítulos porque el proceso electoral tiene etapas que se deben cumplir para dar curso y certeza a lo que sigue y uno de esos capítulos que hoy cerramos es justamente el que se refiere a los mexicanos que van a votar desde el extranjero fíjese usted usted recordará que le habíamos dicho que el Instituto Nacional Electoral había ampliado el plazo de registro para las personas que viven en el extranjero del 20 al 25 de febrero bueno pues el último reporte el último de este plazo que se cumplió el domingo 25 de febrero es que fueron finalmente 226 mil 226 mil 661 mexicanos radicados en el extranjero los que se inscribieron para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 cuando votaremos en México por presidente de la república por senadores y diputados federales el plazo el plazo para que nuestros compatriotas que viven en el extranjero se registraran para sufragar se venció el reciente domingo 25 de febrero en algunos casos los mexicanos también podrán votar desde muy remotos países para elegir al titular de la jefatura de gobierno de la ciudad de México y también podrán votar los ciudadanos que sean originarios de Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla y Yucatán por el candidato a la gubernatura que más les guste en alguno de esos estados repito podrán votar para jefe de gobierno quienes sean oriundos de la ciudad de México y podrán votar por gobernador quienes sean originarios de Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla y Yucatán y por supuesto podrán votar para diputados para para perdón para presidente de la república y en algunos casos también por la lista nacional de senadores pero vamos a ver en detalle cuántos 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 mexicanos y en qué condiciones se inscribieron para votar el domingo 2 de junio mire usted la diapositiva número 2 nos ofrece un panorama muy concreto de esos 226 mil 661 ciudadanos que ya quedaron inscritos que ya hicieron su solicitud ante el INE 46.72% son mujeres 105 mil 896 ciudadanas mexicanas que viven en algún remoto país o aquí cerquita en Estados Unidos en tanto que quedaron inscritos 120 mil 765 personas hombres que representan el 53.28% a diferencia de la lista nominal de electores en el país donde las mujeres son mayoría son más de la mitad en la lista de ciudadanos mexicanos inscritos la lista nominal de electores inscritos en el extranjero los hombres son mayoría en una proporción de 53 a 46 y además mire usted en la diapositiva número 3 vemos así con mucha claridad y con detalle por qué van a poder votar nuestros compatriotas desde el extranjero por supuesto todos 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 podrán votar todos podrán votar para presidente de la república no importa de qué estado de la república sean originarios también todas las personas del país todas las personas sin importar de qué estado de la república sean y que vivan en el extranjero también podrán votar por senadores de la república en la entidad que les corresponda de acuerdo con su origen también podrán votar por la gubernatura los ciudadanos que sean de Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla y Yucatán y quienes sean originarios de la ciudad de México sin importar en qué lugar del mundo se encuentren podrán votar si se inscribieron y si tienen su credencial vigente podrán votar por quien pueda ser el jefe o la jefa de gobierno en la ciudad de México y hay algunos casos especiales como por ejemplo en la ciudad de México y en Oaxaca la gente que vive en el extranjero y que sea originaria de la ciudad de México y de Oaxaca podrá votar por un diputado migrante en tanto que en Jalisco y en el Estado de México se podrá votar por los diputados de representación proporcional usted sabe por ejemplo que los diputados de representación proporcional en todos los casos se eligen con base en la votación que los partidos obtienen en todo el territorio de los estados donde se lleva a cabo la votación de los diputados locales aquí estamos hablando de los diputados locales en el caso de Jalisco y del Estado de México quienes vivan en el extranjero podrán votar por los diputados de representación proporcional que exista en cada uno de esos estados por ejemplo en Jalisco son 20 diputados de mayoría y también se vota por 18 diputados de representación proporcional los jaliscienses no importa donde vivan también tendrán la opción de votar por los diputados de representación proporcional del Estado de Jalisco si esas personas tienen credencial de elector y son originarios del Estado de Jalisco esas son las posibilidades de sufragio que tendrán quienes hayan quedado inscritos a más tardar el pasado domingo 25 de febrero y el reporte que nos da el Instituto Nacional Electoral es que 226.661 ciudadanos se inscribieron para votar y además para los próximos comicios se ha establecido una nueva marca de ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero porque escuche usted si vemos la diapositiva número 5 que es muy ilustrativa ahí se va a dar cuenta usted por ejemplo que en los comicios del 2006 se inscribieron para votar desde el extranjero 40.000 personas en el 2012 se inscribieron 59.000 y en 2018 se inscribieron 181.000 estoy dando nada más los números cerrados así muy genéricos bueno ha habido un incremento permanente y de los 181.000 que se inscribieron en 2018 en 2024 van a ser 226.000 es decir es la cifra más alta de inscritos que ha visto que ha habido en la historia para una votación de elección de para una votación de presidente de la república desde el extranjero y en la reciente elección del 2018 votó el 54% de las 181.000 personas que se inscribieron en tanto que en el 2012 la votación fue un poco más alta porque de los 59.000 mexicanos inscritos en el extranjero votó el 68.87% de entrada ya es el número más alto de mexicanos que se ha registrado para votar desde el exterior y ahora esperemos también que sea superada por lo menos la cifra del 2018 el porcentaje del 2018 que fue de una participación del 54.14% y en este caso cuando las personas hicieron su solicitud de registro ante el INE en el INE les preguntaron oiga y usted cómo quiere votar bueno si vemos la diapositiva número 7 ahí nos daremos cuenta que el 69.86% de los 226.661 ciudadanos que se registraron el 69.86 dijo que quería votar de manera electrónica es decir inscribirse y esperar que el Instituto Nacional le mande las claves de acceso al sistema de votación digital y votar desde el lugar donde se encuentren de manera digital a través de internet un 22.93% decidió votar por el servicio postal tradicional esto es muy simple al quedar registrada la persona en el INE y haber informado que quiere votar a través del correo tradicional el voto postal el INE le haría llegar oportunamente las boletas de las elecciones en las que podrá participar él tendrá que tachar esas boletas la persona ponerlas en un sobre que el mismo Instituto Nacional Electoral le va a mandar en el paquete electoral y en un sobre ya timbrado de manera apropiada las personas podrán poner las boletas no importa si están en Finlandia Australia Oceanía Nueva Zelanda Japón o Estados Unidos el INE les va a dar el sobre ya timbrado ya con las estampillas correspondientes para que sin la necesidad incluso de hacer un gasto los ciudadanos puedan poner ahí las boletas ya tachadas y regresarlas de inmediato para que la reciba el INE a más tardar el día de la elección y hay un 7.21% de personas que decidieron votar de manera presencial para votar de manera presencial hay que hacer la observación que se van a instalar urnas en 19 consulados de los Estados Unidos y en la embajada de México en la ciudad de Washington los consulados donde se va a votar en Estados Unidos son muy conocidos la mayoría se va a votar en Atlanta en Chicago en Dallas en Fresno en Houston en Los Ángeles en una población que se llama New Brunswick que está está en si no me equivoco en la costa este hacia el norte muy cerquita de la ciudad de Nueva York está esta población y también se podrá votar en Nueva York en Oklahoma en Orlando en Phoenix en Raleigh Raleigh está en Carolina del Norte en Sacramento en San Bernardino en San Diego en San Francisco en San José Santa Ana en Seattle y en la Embajada de México en Washington como usted puede ver los lugares son muy conocidos la gente que vive en Estados Unidos y que viva cerca de esas poblaciones podrá votar de manera directa si así lo notificó al INE e incluso los que no hayan notificado al INE que se querían inscribir en la lista nominal de electores en el extranjero si tienen su credencial vigente podrán presentarse el día de la elección el domingo 2 de junio de este año a cualquiera de los consulados que hemos mencionado y una vez que verifiquen que su credencial está vigente y en orden les van a permitir votar aunque no se hayan inscrito antes en la lista nominal también los que vivan en Canadá por ejemplo y que vivan cerquita de Montreal solo los que vivan cerca de Montreal pues se podrán trasladar a Montreal para votar de manera presencial en una urna que se va a instalar en el consulado de México en Montreal Canadá y otros los que vivan en España podrán acudir a Madrid la capital de España para votar en Madrid en la embajada de México en Madrid y también los que vivan en Francia podrán acudir a la embajada de París y ahí votar el día 2 de junio del 2024 y en la lista nominal de electores en el extranjero el segmento más grande el segmento donde hay más gente el segmento de edad es fíjese usted curiosamente a diferencia de la lista nominal en México donde el segmento de población que puede votar es más grande es el de los jóvenes en la lista nominal de electores en el extranjero de estos 226 mil 661 ciudadanos hay por lo menos un hay por lo menos 33 mil hombres y 24 mil mujeres que pueden votar y que forman el segmento más grande de de los votantes potenciales los mayores de 53 años son el segmento más representativo y luego siguen los de 48 a 53 luego los de 42 a 47 lo que queremos hacer notar en esta lista nominal de votantes en el extranjero es que a diferencia de la lista en el país son las personas de adultas y adultas mayores las que tienen los segmentos más representativos a diferencia de la lista nominal en México donde los jóvenes prácticamente forman parte del 30 32% de los votantes potenciales en la lista nominal en el país los jóvenes en el país son el segmento más representativo pero en el extranjero las personas adultas y adultas mayores son las que se inscribieron para votar en los comicios del domingo 2 de junio pese a que de manera sistemática ha aumentado la participación de los ciudadanos mexicanos que votan desde el extranjero el porcentaje de quienes acuden a las urnas sigue siendo bajo si consideramos que de acuerdo con la información oficial proporcionada por el instituto nacional electoral fuera del país hay por lo menos un millón y medio de personas que tienen credencial de elector vigente el problema es que esos ciudadanos que tienen credencial vigente no todos se inscribieron para participar en los comicios por lo menos fíjese usted hay un millón 553 mil 488 ciudadanos ahí lo está usted viendo en pantalla ese millón 553 mil ciudadanos tienen credencial de elector vigente pero no van a poder votar la mayoría de ellos porque no se inscribieron en la lista nominal de electores de votantes en el extranjero algunos de ellos quizá podrán acudir al consulado que les quede más cerca presentar su credencial demostrar que la credencial está vigente y probablemente los dejen votar pero la mayoría de este millón y medio de mexicanos no se registraron ante el INE para votar y los que sí lo hicieron que son los 226 mil que mencionamos apenas representan el 14.59% de quienes podrán sufragar el 2 de junio a pesar de todo a pesar de todo la participación de votantes mexicanos desde el exterior ha ido en constante crecimiento y esperemos que siga aumentando porque los mexicanos que viven en el exterior son tan mexicanos como los que nos quedamos aquí y algunos de ellos muchos más valientes y decididos porque se fueron a buscar la vida lejos de sus familias y del cariño de las personas con las que estaban acostumbrados a vivir y eso los hace mucho más valientes y más decididos entonces de la misma manera como mostraron determinación para irse a buscar fortuna y buscar la vida en otro país creo que también deben hacerse el propósito para las próximas elecciones de votar donde quiera que se encuentren para que participen en estas decisiones que son muy importantes para todos nosotros para los que estamos aquí para los que se fueron a buscar la fortuna o la sobrevivencia en otro país porque incluso todas esas personas que viven en el extranjero pues tienen familiares en México y es bueno que compartamos la responsabilidad de ir a votar y de decidir lo que queremos para nuestro país pero por lo pronto ahí queda el número ahí queda el número en 226 mil compatriotas que ya se inscribieron y que compartirán con nosotros el gusto de ir a las urnas o de votar de otra manera en los comicios del domingo 2 de junio de esta manera concluimos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos otra vez qué tal amigos de puntos y comas nos da muchísimo gusto que nos acompañen que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024 estoy seguro que todos los días todos los días nos encontramos por ahí con alguna encuesta piense una encuesta nacional que pretende medir los porcentajes que tienen los que buscan la presidenta de la república o en algunos casos los candidatos al Senado de la república a las diputaciones federales o alguna alcaldía importante en algún estado de la república y siempre nos quedamos con la idea de que hay un porcentaje de personas que apoyan a un candidato favorito y que hay una distancia de tantos o cuantos puntos porcentuales entre el primero el segundo y el tercer lugar y nos parece muy natural hablar de puntos porcentuales pero muy pocas veces muy pocas veces nos hemos preguntado cuál es la diferencia real y lo que representan en la práctica y en los hechos concretos esas diferencias de puntos porcentuales se ha preguntado usted alguna vez cuántos votos vale cada punto porcentual en una contienda presidencial se ha preguntado cuál es la diferencia que podríamos estimar entre el porcentaje de respaldo que tienen las principales candidatas presidenciales Claudia Cheybán Pardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Xochitl Galvez Ruiz de la Alianza Fuerza y Corazón por México cuántos votos potenciales representan los 27 puntos porcentuales que la plataforma agregadora de encuestas Oráculos le atribuye a Claudia sobre Xochitl y cuál es el valor estimado de los 30 puntos porcentuales que Cheybán Pardo tendría sobre Galvez Ruiz en la ponderación promedio que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas que también hace una ponderación de diferentes encuestas para sacar un promedio en principio para aspirar a alcanzar a Claudia Cheybán en este momento en esta circunstancia en la que se encuentran Xochitl Galvez Ruiz tendría que sumar cada semana en las próximas 12 semanas por lo menos entre el 2.25 y el 2.55% de nuevos apoyos cada 7 días todo esto tendría que hacer los Xochitl Galvez ininterrumpidamente desde mañana hasta el miércoles 29 de mayo de este año cuando terminan formalmente las campañas electorales es decir 2.25% o 2.55% según sea el caso es lo que tendría que sumar Xochitl Galvez cada semana así sin sin interrupción para que pueda alcanzar a Claudia Cheybán en la situación en la que se encuentran en este momento cuando a Cheybán le dan en las ponderaciones de las encuestas entre 27 y 30 puntos porcentuales esto tomando en consideración que Claudia no suba más o que de alguna manera Claudia pierda algunos puntos para que eso facilite la posibilidad de que Xochitl Galvez le alcance y habrá quien piense que 2.25% o 2.55% por semana pues no es la gran cosa así viéndola en números porcentuales no parece gran cosa pero cuando lo traducimos a lo que esos porcentajes representan nos vamos a dar cuenta de que hay tareas que verdaderamente son muy pero muy complicadas fíjese usted el promedio de participación en las más recientes cuatro elecciones presidenciales desde que ocurrió la alternancia en nuestro país entre el 2000 y el 2018 el promedio ha sido de 62.27% es decir 62 personas de cada 100 han acudido de manera sistemática a votar en las elecciones presidenciales del 2000 2006 2012 y 2018 con sus pequeñas variaciones pero ese es el promedio en general sobre esa base podríamos estimar que el domingo 2 de junio del 2024 podrían acudir a las urnas 61.662.229 votantes potenciales de una lista nominal de electores que al cierre del pasado 29 de febrero ya tenía inscritos 99.023.975 ciudadanos con credencial de elector vigente grávese usted esta cantidad este número porque es más o menos el número estándar de participantes que hemos tenido en las cuatro últimas elecciones el 62.27% pero para la elección del 2 de junio calcule usted que vamos a participar 61 millones de mexicanos por lo menos bueno ahí tiene usted en la diapositiva número 4 ilustrado cuáles han sido los porcentajes en 2000 2006 2012 y 2018 ese porcentaje que tiene un triangulito guinda es el que representa el porcentaje de participación en cada uno de estos procesos electorales y ahí ve usted también que haciendo la ponderación de estas cuatro participaciones 2000 2006 2012 2018 pues tenemos un porcentaje promedio del 62.27% de participación ¿y por qué esto es importante? bueno porque vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo podemos traducir eso en un ejemplo práctico rumbo a los comicios del próximo 2 de junio ahí ve usted por ejemplo que con corte al 29 de febrero del 2024 es de los más recientes cortes en la lista nominal el 29 de febrero había ya en la lista nominal 99 millones 23 mil 975 ciudadanos con credencial de elector que pueden acudir a las urnas si así lo desean sobre esta lista nominal de electores una participación del 62.27% equivaldría justamente a los 61 millones 662 mil 229 votantes potenciales por ahí van a dar la votación el 2 de junio arribita de los 61 millones de ciudadanos que vamos a ir a las urnas y sobre esta cantidad de 61 millones 662 mil 229 votantes potenciales podemos hacer también la ponderación de que cada punto porcentual cuando vemos es que Claudia lleva 65% contra 32 bueno cada uno de los puntos porcentuales que en este momento se pueden atribuir a las candidatas presidenciales tiene un valor aproximado de 616 mil 622 votos eso valdría y eso probablemente va a valer cada punto porcentual en la elección presidencial 616 mil 622 votos cada punto porcentual que obtenga bien sea Claudia Cheyban o bien sea Xochitl Galvez o bien sea Álvarez Mailes cualquiera de los tres cada punto le va a costar por lo menos 616 mil 622 votos eso significa que sobre esa base podríamos calcular que cada punto porcentual tiene ese valor y va a ser un comparativo natural nos vamos a la diapositiva número 7 y vemos lo siguiente fíjese usted en las elecciones del año 2000 votaron 37 millones 601 mil 618 ciudadanos y el punto cada punto porcentual en la elección presidencial del 2000 tuvo un valor de 376 mil 16 votos luego en el 2006 cada punto porcentual valía 417 mil 913 votos en la elección del 2012 se pusieron más caros los puntos porcentuales y cada punto porcentual en la contienda tuvo un valor de 500 1 mil 436 votos y en la elección de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 cada voto que Andrés Manuel sumó en su en su beneficio representó el apoyo de 566 mil 18 personas cuando ya traducimos los puntos porcentuales a personas a votos de personas nos damos cuenta que cada punto cuesta una barbaridad y que no es sencillo subir un punto o dos puntos en una encuesta subir de manera real no en el hipotético acaso de que por ahí alguien le mete más dulces a la piñata para que parezca más gordita no no en lo real en la elección del 2018 cada voto que ganó López Obrador costó 566 mil 18 votos o cada punto porcentual cada punto porcentual representó el apoyo de por lo menos medio millón de personas y por qué le decimos todo esto pues por una razón muy sencilla porque podemos darnos cuenta por ejemplo qué es lo que sucede con las candidatas presidenciales vemos por ejemplo la diapositiva número 9 en esta diapositiva número 9 vemos el ejercicio que hace el observatorio electoral 2024 del colegio de especialistas en demoscopía y encuestas una información recuperada este jueves 7 de marzo del 2024 y ahí vemos por ejemplo esta ponderación de encuestas que hace el colegio de especialistas en demoscopía y encuestas le atribuye a Claudia que iban 62.7% de la votación potencial el domingo 2 de junio traducido eso al porcentaje de participación y a lo que vale aproximadamente cada punto porcentual en este momento con base en esa ponderación Claudia Chéver estaría en los 38 millones 662 mil 199 votos potenciales es decir hay más de 38 millones de personas 38 millones 662 mil personas que votarían por Claudia Chéver en este momento y cuando traducimos el porcentaje de Xochitl Galvez del 32.1% podemos calcular que en este momento hay 19 millones 793 mil personas que apoyarían en este momento a Xochitl Galvez y el 5.2% de del candidato del movimiento ciudadano Jorge Álvarez Maínez Jorge Álvarez Maínez tendría en este momento el apoyo de 3 millones 206 mil personas ya cuando se traducen los puntos porcentuales a personas a votos vemos que es una cantidad bastante difícil de reunir y la ventaja porcentual que tendría Claudia Chéver en este momento de acuerdo con el ejercicio del colegio de especialistas en demoscopía y encuestas sería una ventaja de 30.6% por otro lado la plataforma agregadora de encuestas Oraculous esto lo vemos enseguida en la diapositiva número 11 esta es una plataforma digital que va agregando encuestas en el momento en que van surgiendo tomando en consideración criterios que esta plataforma Oraculous aplica sobre la seriedad o el profesionalismo de los encuestadores o sea no agrega cualquier encuesta a su ponderación y procura incorporar encuestas generadas por consultoras que por lo menos tengan buena fama o una aceptable fama en esta ponderación que hoy rescatamos también este jueves 7 de marzo Claudia Chéver tendría el 61% de respaldo lo que representaría que 37 millones 613 mil personas en este momento estarían dispuestas a votar por Claudia Chéver y con el 34% de ponderación en el porcentaje de apoyo a Xochitl Galvez habría 20 millones 965 mil personas que podrían votar por ella en tanto que por Jorge Álvarez Maínez el 5% representaría 3 millones de personas que votarían por él esta es la traducción de los puntos porcentuales al apoyo real de personas o al significado real de lo que cada punto porcentual vale en votos depositados en las urnas todavía faltan 12 semanas para que concluyan las campañas para presidente de la república el plazo usted lo sabe se vence el miércoles 29 de mayo es decir 3 días antes de la jornada electoral los candidatos se quedan calladitos y quietecitos porque en los 3 días previos a la jornada electoral no está permitido hacer propaganda electoral puede haber propaganda del instituto nacional electoral o de los institutos electorales de los estados pero no puede haber propaganda de los candidatos que estuvieron en la contienda de tal suerte que para alcanzar a claudia cheivan con los valores porcentuales que cada una de ellas representa xochitl gálvez tendría que sumar desde este momento hasta el 29 de mayo tendría que sumar cada 7 días entre 2.25 y 2.55 puntos porcentuales para aspirar a alcanzar a claudia cheivan y ahí le va la traducción estos porcentajes semanales de apoyo que xochitl gálvez necesitaría agregar para ser más competitiva estos porcentajes del 2.25 y 2.55 representarían escuche usted que tenga xochitl gálvez que sumara su causa cada semana entre 1.387.000 personas y 1.572.000 personas la dificultad para xochitl gálvez la candidata presidencial de la alianza fuerza y corazón por méxico que integra pan pri prd es que desde hace más de cuatro meses desde noviembre del 2023 las tendencias de apoyo a claudia cheivan su rival de morena pt partido verde no se han modificado sustancialmente por lo tanto sería muy difícil que un panorama que no cambió en los últimos cuatro meses pudiera cambiar en los próximos 82 días si no es que sucediera algo verdaderamente extraordinario y con eso terminamos hoy puntos y comas con esta explicación de cuánto vale un punto porcentual rumbo a la presidencia de la república gracias descansen mañana por aquí nos encontramos qué tal amigos de puntos y comas nos da muchísimo gusto que nos acompañen que estén con nosotros en esta emisión de información útil rumbo a los comicios del 2024 hay una figura hay una figura que muy poco que muy poco se considera y que también muy poco se aprecia durante los procesos electorales y durante las elecciones sin embargo tiene una singular relevancia porque es una de las expresiones más genuinas del interés de los ciudadanos por los comicios las personas que se dedican de manera sincera y convencida a la observación electoral hasta el pasado viernes primero de marzo de este 2024 ya habían presentado solicitudes ante el instituto nacional electoral para realizar esta tarea de observadores electorales escucha usted 6.850 de las cuales 6.083 lo hicieron en forma individual a título personal como una iniciativa personal de ciudadanos en tanto que otras 767 personas solicitaron su inscripción en representación de organizaciones sociales es decir casi 7.000 personas van a estar involucradas en la observación electoral rumbo a los comicios del domingo 2 de junio y por supuesto muchas de estas personas van a estar presentes en las urnas en diferentes estados de la república para ser testigos de cómo se desarrolla el proceso electoral y cuál es el asunto con estas personas que son observadores electorales bueno el compromiso que adquieren cuando el instituto nacional electoral acepta que se conviertan en observadores electorales es que tendrán que rendir un informe al final donde le digan al instituto electoral qué fue lo que vieron cómo lo vieron y de qué manera suponen que se podrían mejorar las cosas escuche usted lo siguiente el plazo para el registro el plazo para el registro de personas observadoras electorales se vencerá el próximo martes 7 de mayo del 2024 es decir si algunas de las personas que en este momento nos están viendo de repente le surge la inquietud la curiosidad el ánimo ciudadano decir oye pues yo podría ser observador electoral a mí me gustaría ser testigo de cómo se desarrolla el proceso y por qué no en algún momento determinado hacer mi reporte y decirle al INE oye INE fíjate que yo vi esto y esto y me parece que podría mejorar de la siguiente manera todavía hasta el martes 7 de mayo de 2024 si a usted le nace el cosquilleo de convertirse en observador electoral usted como simple ciudadano no necesita pedirle permiso a nadie ni necesita que nadie lo promueva usted por su propia iniciativa le puede decir al INE oye INE pues yo quiero ser observador electoral aquí están los documentos que me pides cumplo los requisitos y quiero estar el día de la elección o desde antes de la elección viendo cómo funcionan estas cosas bueno pues el 7 de mayo se cumple el plazo las personas que cumplan los requisitos que exige la ley serán autorizadas por el instituto nacional electoral para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral así como los actos de la jornada electoral con el propósito de que después presenten un informe de sus experiencias y lo entreguen al INE como insumo para mejorar los procesos electorales en nuestro país la dirección a la que los interesados se pueden se pueden introducir para encontrar información e inscribirse es la que vemos enseguida en la parte bueno lo vamos a ver más adelante es una dirección muy sencilla que está justamente en la diapositiva número 5 Luis en la parte de arriba está la dirección pero lo vamos a ver más adelante por lo pronto vámonos en el orden en el que estamos planteando este tema ¿quién ¿quién es un observador electoral? ¿qué es un observador electoral? bueno cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos interesado en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones son facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral así como los actos de la jornada electoral es decir los observadores electorales son observadores cercanos y privilegiados de todo el proceso ¿qué es un observador electoral? ¿qué es lo que hace un observador electoral? fíjese usted además de observar las actividades de las diferentes etapas del proceso electoral esto lo vemos en la diapositiva número 4 además de observar las actividades de las diferentes etapas del proceso electoral puede participar en la observación de las siguientes modalidades de votación ¿sabe usted por ejemplo que hay una modalidad de voto anticipado para las personas que quieran hacerlo de esa manera? hay un voto de personas que están en prisión preventiva y el INE irá a algunas prisiones del país todavía no se define con claridad en cuáles ni en qué volumen votarán algunas personas que están recluidas en prisión preventiva y esas personas van a votar también antes antes del 2 de junio también hay un voto de las personas los mexicanos y las mexicanas que están residentes en el extranjero usted recordará que decíamos apenas esta semana que 226 mil mexicanos que viven en el extranjero se registraron ante el INE para votar el 2 de junio los que lo van a hacer de manera presencial otros lo van a hacer por correo ordinario y otros lo van a hacer a través de los medios electrónicos a través de internet todo eso que pueda pasar en el proceso electoral el voto anticipado el voto de personas en prisión preventiva o el voto de los mexicanos que radican en el extranjero a todo eso tiene acceso un observador electoral para supervisar y revisar cómo ocurren esos hechos que ocurren en el margen de la legalidad que está establecida en la ley y también cómo se pueden mejorar esos procedimientos en la diapositiva número 5 ya vemos la dirección de internet que les comentaba desde el principio es muy sencilla pero en este caso por ejemplo usted le puede hacer una captura de pantalla para que cuando vaya a su computadora se meta exactamente a esa dirección que está viendo ahí que es https 2.2 diagonales observadores.ine.mx en esa dirección que está usted viendo usted podrá consultar la convocatoria conocer más acerca de las y los observadores electorales revisar los documentos y los requisitos llenar la solicitud realizar el curso de capacitación virtual porque claro lo van a capacitar a usted para decirle qué puede hacer y qué no puede hacer y cómo hacerlo además podrá usted consultar la normatividad descargar documentos de acreditación cuando el INE se los expida y entregar su informe final después de los comicios del 2 de junio todo eso podrá hacer usted y para enterarse de los detalles se puede meter a la dirección de internet que vea usted ahí observadores.ine.mx en esa plataforma usted podrá cumplir con todos estos trámites si quiere ser observador electoral y lo más importante es lo que le decía al principio no tiene que pedirle permiso a nadie si usted quiere ser observador electoral porque usted es una persona que cree en la democracia y que quiere ver cómo sucede esta maravilla de que los ciudadanos expresen su voluntad cada 3 o cada 6 años pues esta es una muy buena oportunidad ¿cuáles son los requisitos para poder ser observador electoral? los vamos a ver también en pantalla en la diapositiva número 6 los requisitos son muy sencillos y los puede cumplir cualquier persona ser ciudadano o ciudadana mexicana con y con credencial de elector vigente o sea ser ciudadano con credencial vigente punto eso casi todo el mundo lo tiene dos registrarse para realizar su solicitud de acreditación el registro se lleva a cabo en línea para tal propósito hay que crear una cuenta en el portal del INE y después llenar su solicitud en esa dirección que acabamos de ver observadores punto INE punto MX allí hace usted sus trámites y tercero tomar el curso de capacitación para la jornada electoral el interesado podrá tomar el curso de manera virtual de manera presencial o a distancia a través de alguna herramienta o plataforma como Zoom como Google como Microsoft según la plataforma que usted escoja y de acuerdo a las opciones que le dé el INE para que usted tome su curso de capacitación quienes no pueden ser observadores electorales hay personas que no pueden ser observadores electorales en la diapositiva siguiente vemos con claridad quienes tienen restricciones por ejemplo las personas que estén sujetas a alguna investigación judicial o penal por algún delito no pueden ser observadores electorales quien sea o haya sido miembro de alguna organización política es decir de algún partido político en los tres años previos a la fecha de las elecciones no puede ser observador electoral quien tenga o haya tenido alguna candidatura a puesto de elección popular en los tres años previos a la fecha de las elecciones tampoco puede ser observador electoral quien haya sido designado funcionario de casilla para la jornada del domingo 2 de junio pues evidentemente va a ser funcionario y ya no necesita ser observador va a estar ahí metidísimo en el proceso quien sea representante de algún partido o de algún candidato independiente por supuesto tampoco puede ser observador porque no tendría esa distancia razonable que deben de tener los observadores para hacer un reporte equilibrado y razonable que le sirva al INE y tampoco pueden ser observadores electorales quien sea persona servidora pública vinculada a programas sociales en los gobiernos municipal estatal o federal cualquiera que sea su denominación y tampoco puede ser observador alguna persona servidora de la nación de las personas que así se les denomina y que trabajan para el gobierno federal todos estos no pueden ser ¿qué hace un observador electoral? bueno entre otras cosas observa la instalación de casillas el de sabe usted por ejemplo que este año se van a si observa la instalación de casillas el desarrollo de la votación el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla la recepción de escritos de incidencias y protesta la lectura en voz alta de los resultados en los consejos digitales la fijación de resultados de la votación en la casilla y la clausura de la misma todo esto todo esto puede ver un observador electoral aunque no sea funcionario aunque no represente a ningún partido aunque no tenga ningún cargo de alguna naturaleza en el gobierno bueno porque además no lo puede tener pero el observador electoral puede ser testigo de todo esto y de esa manera el observador le puede dar sus recomendaciones al instituto nacional electoral ¿por qué ser observador electoral? bueno pues el instituto nacional electoral considera que la participación de los ciudadanos ayuda a dar validez permite a dar validez y fortalece la democracia en el país además permite identificar áreas de oportunidad para mejorar los procesos electorales por ello el INE considera muy importante los informes de observación electoral de los ciudadanos cuando se los entregan después de los comicios y esto es muy cierto mire le voy a decir por qué por ejemplo los partidos tienen representantes en las casillas electorales los partidos tienen representantes digamos que recorren varias casillas capacita a las personas que participan en el proceso electoral y tienen una visión muy clara hay personas que trabajan para los partidos políticos o que los invitan los partidos políticos a ser sus representantes en las casillas o en los organismos electorales y es una función muy importante pero los observadores electorales lo ven desde una distancia diferente con una idea diferente con un criterio diferente y es muy probable que un ciudadano común que nunca ha estado involucrado con alguna organización política y que decida ser observador electoral vea cosas que la gente que está involucrada en la política no vería y de esa manera puede tener ideas y conclusiones que pueden ser mucho más útiles para la autoridad electoral que también está inmersa en la dinámica de todos los procesos por eso creo que ser observador electoral es útil para el INE porque son personas que ven desde otra perspectiva los procesos electorales desde la perspectiva de los ciudadanos independientes de los ciudadanos que deciden ser observadores porque creen en la democracia y que ese proceso de ser observadores les permite analizar y aportar ideas muy interesantes en algunos casos bueno los observadores electorales que obtengan debidamente su acreditación tienen los siguientes derechos tienen derecho a observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral y las sesiones de los órganos electorales del INE tienen derecho a presentarse el día de la jornada electoral en una o varias casillas independientemente del domicilio registrado en su credencial para votar tienen derecho a solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades que sería proporcionada esta información siempre y cuando no sea reservada o confidencial en términos de la ley también tienen derecho los observadores a presentar ante la autoridad electoral en los términos y tiempos que determine el consejo un informe de actividades también por otro lado los observadores electorales que obtengan debidamente su acreditación tienen las siguientes obligaciones no pueden obstaculizar ni sustituir ni interferir en el desarrollo y el ejercicio de las funciones de las autoridades electorales ellos nomás observan y apuntan no pueden declarar tendencias sobre el proceso electoral no pueden externar ofensas difamar o calumniar a alguna autoridad electoral o partido político no pueden declarar el triunfo de cualquiera de las expresiones políticas presentes en el proceso electoral no pueden portar o utilizar emblemas distintivos escudos o cualquier otra imagen relacionada con los partidos políticos con los candidatos con las posturas políticas de algunos de ellos o cualquiera de las respuestas del proceso electoral es decir tienen que conducirse con una prudente distancia sin asumir ninguna posición en favor o en contra de alguien o de algún partido y hacer una observación digamos equilibrada razonable sensata madura que pueda contribuir a desarrollar alguna idea que se la transmitan al INE y que al INE le sirva para mejorar algunos de los procesos es decir por ejemplo si usted como observador electoral ve que hay algunas deficiencias o que hay digamos alguna falla en la capacitación de la gente que está como funcionario pues usted puede hacerle notar eso al INE y seguramente le puede servir al INE si usted observa por ejemplo que algunos de los procesos no sé para el cómputo de votos o para el cómputo de las actas se puede hacer de una manera más ágil a la mejor sus ideas le pueden servir al Instituto Nacional Electoral y pueden servir para mejorar los procesos y los procedimientos bueno como último punto la diapositiva número 12 vea usted 6,850 personas observadoras electorales en el país estaban inscritas hasta el primero de marzo del 2024 6,083 solicitudes son individuales a título personal por iniciativa personal y 767 solicitudes de miembros de organizaciones sociales de alguna naturaleza pero aquí puede usted ver datos bien interesantes por ejemplo cuáles estados es donde ha habido más solicitudes de inscripción de observadores desde luego vea usted por ejemplo los números en el Estado de México 701 personas de manera individual decidieron ser observadores electorales en Estados de México y 419 y 419 lo han hecho se han inscrito como observadores electorales como miembros de alguna organización social también vemos por ejemplo que en la Ciudad de México hay 830 personas que de manera individual por su propia iniciativa quieren ser observadores electorales y 96 en representación de alguna organización y hay otros estados donde a título individual hay números muy interesantes por ejemplo en Chiapas 423 ciudadanos en Coahuila 582 en Oaxaca 488 y 397 en Puebla y le voy a dar un dato más espero que esto no desanime a algunos la observación electoral es una decisión personal o es una decisión de las organizaciones sociales que quieren ver cómo se desarrolla el proceso y la jornada electoral como esta es una iniciativa ciudadana personal el INE no aporta ningún recurso para los gastos del observador electoral usted como observador electoral pues tendrá que llevar ahí un dinerito para desayunar o irse al mediodía a comer a su casa y regresar porque como son honoríficos los cargos de observadores electorales el INE ni alguna autoridad destina algún presupuesto para ellos el día de la jornada electoral pero si se anima si le nace la cosquillita de ser un observador electoral imagínese que pueda haber desde cerquita sin ningún obstáculo cómo se llevan a cabo las elecciones y que luego le puede usted hacer un informe al INE y decirle pues mira INE te voy a recomendar que hagas esto esto y esto para que mejores tu trabajo o para que capacites mejor a la gente es una tarea que muy poco se observa la de los observadores electorales le ponemos muy poca atención pero creo que es una de las expresiones más genuinas de interés democrático de la gente que se inscribe para participar y con esto concluimos hoy puntos y comas el lunes por aquí nos encontraremos gracias gracias y ¡Gracias!